9.05.21 y 05 para recibir otra columna más, otro momento mágico de El Lápiz Parlante con Eduardo Zurdo. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Amiel? Hola, Yuli. ¿Cómo andan? Buenas noches. Bienvenido. Nuevamente. Nuevamente, El Lápiz Parlante, presentando a otro personaje que tengo que admitir que este personaje que vamos a hablar hoy está hecho con total autoritarismo, antidemocráticamente y puesto a dedo. Ah, mirá vos. Sí. Porque, bueno, para cerrar un poquito con la dupla exitosa de Dante Quinterno, vamos a hablar de Isidoro Cañones. Lo tenemos acá. Claro, a mi derecha. Y a modo de autorregalo, porque ya en dos días o un día y pico ya voy a estar cumpliendo años, así que no quería dejar hacerme este autorregalo y también, obviamente, hablar de este personaje tan carismático, ¿no? Claro. Bueno, tu cumpleaños es el día sábado, entonces. El sábado, sí. Y ese sería tu regalo de cumpleaños. ¿Por qué es tu regalo de cumpleaños Isidoro Cañones? Isidoro Cañones porque soy fan, directamente. Porque soy fan y me divierte mucho sus historias. Y también, obviamente, porque a Isidoro Cañones, le quería contar una serie de... También le pasó esa vieja norma o ley que sucede en las historietas. Pasó con Paturuzú, que es que nace como un personaje secundario y con el tiempo opaca un poco al principal y toma vuelo propio. Ah, mirá. Obviamente, Isidoro con Paturuzú y otros personajes, como Clemente, etcétera, ¿no? Con Isidoro, que nació como para complementar un poco a Paturuzú con el tiempo y su carisma. No sé si le hizo sombra, pero logró tener ya allá por el 68 su propia revista, Las locuras de Isidoro. Las locuras de Isidoro. Isidoro Cañones, bueno, es un porteño, un típico porteño de los 60, 70. Sí. Que es... Mirá, te leo cómo era la propaganda de la revista de Isidoro de esa época. Decía, un seguro contra la mufa. Divertido, alegre, chispeante. En una palabra, piola. Así hacían la propaganda de Las locuras de Isidoro. Bueno, eran palabras que son picarescas, que nos causan gracia, ¿no? Que son propias de un momento, ¿no? De una época también, ¿no? El chispeante. Claro, sí, por supuesto. El piola. Que, bueno, que tomó otra connotación también, el piola, ¿no? Sí. Pero, bueno, Isidoro obviamente le gusta la noche, le gustan los buenos restaurantes, le gusta el juego, le gusta el póker, le gusta... Ahí tenemos fichitas también. Tenemos fichitas de póker para representar el juego, le gusta el turf. El turf es un típico porteño de esas épocas, ¿no? Creo que va por ese lado. Y tenía, bueno, ahí chusmeando un poco las historietas, tenía bastante relación con las mujeres, ¿no? Sí, obviamente. Las chicas lo amaban, los chicos querían que sea su amigo, o lo esperaban en los boliches de esa época para que levante la fiesta y sea divertida. Lo que tiene Isidoro que marca muy bien la noche, o sea, que te nombra el Mau Mau, todos esos lugares que se le decía la crema o el jet set, te marca todo. La parrilla, la raya, la biela, el rock point, todos esos lugares que existían y que iba la gente de la noche, ¿no? Que él frecuentaba. Él frecuentaba, sí, todas las noches. Vivía con su tío, el señor Urbano Cañones, hombre de armas, militar, con unos bigotes gigantescos, que siempre estaba preocupado porque su sobrino, esta oveja media descarriada, no manche su apellido, ¿no? Él estaba preocupado por eso el tío, de que su sobrino no lo haga quedar mal delante de sus amigos de armas, todos ex militares, y ahí estaba él. Y la característica es que Isidoro le pedía una mensualidad al tío. Y si el tío se iba de vacaciones o algo, intentaba de alguna forma decirle que se la deje adelantada. De alguna manera el tío estaba como encima, ¿no?, de Isidoro, como que incidía mucho en la vida, ¿no?, de él. Claro, sí, estaba ahí esperando ponerlo en vereda, hizo mil cosas para ponerlo en vereda. Pero Isidoro, lo que tiene Isidoro, que a mí personalmente me llamaba mucho la decisión y me gustaba, que el tipo, aparte de ser carismático, bueno, todo eso, podía ser gran amigo del dueño de un gran restaurante, pero también era amigo del mozo. Y él lo podía invitar a comer, o cuando tenía su chofer y se iba a Mar del Plata para hacer una super gira de casino, él decía, vos te quedás con nosotros. O sea que tenía eso de piola, de atorrante y de buen tipo, ¿no? Claro, sí, medio de salirse con la suya, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Y las historias, bueno, las historias son ver o leer, en realidad no son historias, son comedias. Digamos que es una comedia de enredos. Vos leés cómo se divierte Isidoro y cómo trata de inventar esos negocios alocados para tener plata fácil y seguir divirtiéndose. Claro, pero me quedé con esto que vos decías de que tenía esta particularidad que no diferenciaba entre clases, ¿no? No, no, para nada, para nada. El amigo para él podía estar en cualquier lado, por más que él tenía una posición acomodada, pese a ser medio vago, ¿no? No, vago del T entero, diríamos. Claro, vago entero. Trabajos formales no quería, pero bueno, sí, pero era buen tipo, porque recuerdo que el sereno del hipódromo le dijo que él quería entrar al hipódromo de noche y el sereno se lo abrió y le dijo, ¿cómo no? Si a vos te debos mil. Como que el tipo hacía gauchadas por todo lado. Ya tenga dinero, obviamente, buscaba siempre la plata fácil para despilfarrarla, como se decía en esa época. Claro, y él, ¿qué anécdotas, por ejemplo, nos podés contar que el tío intentaba ponerlo, en vereda, por ejemplo. Y desde ponerle un psicólogo 24 horas, hasta tratar de aislarlo de todo ese antro que decía él, pero tenía una particularidad, porque él tenía una compañera de aventuras que era Cachorra, su fiel amiga que es Isidoro en versión mujer. Y el tío estaba convencido de que Cachorra era una chica bien, que no sabía nada y era peor que Isidoro. Entonces, supuestamente Cachorra aparecía para encarrilar a Isidoro y la hacían peor. Y las aventuras son muy divertidas, desde, qué sé yo, desde buscar un cuadro en el sótano y hacerlo pasar porque es una obra de arte, y engrampárselo a un tipo que paga millones de pesos por ese cuadro que estaba tirado en el baúl, ahí tirado en el sótano, como hacer un programa de televisión, 12 horas hablando de la vida de Isidoro, y todos sus amigos lo iban a visitar, y los otros tres canales, porque en esa época había cuatro canales nada más, pasaban documentales y los mismos directivos de los canales lo iban a visitar a Isidoro. Y ahí te puedo decir la lista de amigos que tiene Isidoro, ¿no? A ver, ¿cómo es eso? Y tiene desde Woody Allen hasta Frank Sinatra, pasando por el polaco, Raúl Lavier. ¿Aparecían en las historietas? Sí, sí, aparecían, sí, sí, sí. Bueno, obviamente, Susana, Moria Kazan, Mónica y César le conducieron un programa, Isidoro Cañones. Ah, sí. No, no, es una catarata de aventuras y de, cuando sos chico, de ir conociendo gente. Creo que yo conocí el polaco por Isidoro Cañones. Conocía el nombre de Frank Sinatra por Isidoro Cañones. Mirá vos, tenía esa cosa de, bueno, que también estaba en un lugar donde se codiaba con la, por decirlo así, la farándula. Claro. La crema, la crema de Buenos Aires, sí. Nos gustó, ¿no? Bueno, está establecido así, ¿no? Claro. Como quienes son... Exacto. Y, bueno, él primero fue todo, anduvo por Buenos Aires y Mar del Plata la conocía de total. Y después se hizo internacional. Obviamente Isidoro iba a querer conocer Ibiza, Monte Carlo, París. Las Vegas. Las Vegas, que es su tierra prometida, es la Vegas. Mirá vos. Claro. No, no, es muy gracioso. Yo los invito a que lean algunas locuras de Isidoro porque son realmente locuras. Y cuando te llegó la primera revista, ¿qué te pasó, por ejemplo? ¿Quién te la acercó? ¿Cómo te llegó la primera revista de las locuras de Isidoro? Por el viejo kiosquito del barrio, ¿no? Ahí fui a comprar y porque ya estaba un poco cansado de Paturuzú. Y, bueno, esto me divirtió y, bueno, me abrió un mundo que, la verdad, que me divirtió mucho por muchos años. ¿Fue a la tele? ¿Fue al cine? ¿Qué pasó con Isidoro? Porque tengo entendido que sí. Sí, sí. Esos son unos datos de color que tengo. Ah, a ver. Que, bueno, primero que Isidoro es tan pituco que no sé si ustedes se dieron cuenta que en las historietas Mafalda, tal vez Clemente, Diógenes y Lillera siempre están vestidos igual. Mafalda siempre está vestida igual, Clemente, todo eso. Bueno, Isidoro no. Isidoro en aventura se cambia dos o tres veces de vestimenta. Porque él es así. Claro, no se va a andar. Claro. Y Isidoro es una historieta o un personaje de historieta que tuvo dos discos. Sacó la discoteca de Isidoro. Que los melómanos, esos medios bizarros, pagarían un buen dinero por esos dos discos. Mirá. Pero tiene canciones nuevas o canciones... No, no, canciones bolicheras de la época, del 73 y del 74. Mirá vos, qué bueno. No, no, muy bueno, muy bueno. Bueno, y también te quería contar que estuvo a punto, ya estaba todo cocinado para salir la película de Isidoro. Y a último momento Dante Quinterno no le gustó cosas del argumento. ¿Y saben quién iba a ser el protagonista? Estamos hablando de los 70, ¿no? ¿Palitorte? No. Santiago Bal. El papá de Fede Bal, este chico que anda ahí bailando por un sueño. Sí. Mirá vos. Bueno, hoy en día ya es un poco tarde para hacer la... Sí, no, pero en esa época era un galán. Claro, en ese momento. Me llamaba la atención que, te lo comentaba antes, esto de que en las historietas se hacía mucho énfasis en las emociones, ¿no? Y de Isidoro, ¿no? Sí, las expresiones. Las expresiones. Sí. Y se remarcaba mucho eso, que tal vez en otras historietas estaba, pero en Isidoro lo vemos como transmitiendo distintas emociones. Sí, sí, es muy carismático. Es el... Siempre lo vas a ver o guineando el ojo o haciendo una demanda de chiste o cuando habla con doble sentido contra el tío. Es muy expresivo, Isidoro. Sí. No, no, para mí es fenomenal. Este es tu regalo de cumpleaños. Este es mi auto regalo de cumpleaños, sí. Tengo acá que también tuve una película animada en 2007. Sí, sí, sí. Que tiene a José Luis Massa como subdirector y, bueno, tiene obviamente siempre corporaciones internacionales metidas, ¿no? Sí, sí. No pensabas en este tipo de películas. Sí, sí, en dibujo animado. Es distinto, ¿no? Es distinto. Es medio raro escuchar la voz de Isidoro o de Cachorra o el tío, sí, pero bueno. Creo que lo lindo de la historieta es que vos te imagines cómo habla el personaje, ¿no? A mí me parece que vos te sentís un poco Isidoro en eso que marcaste, ¿no? De lo humanitario, ¿no? De no hacer diferencias entre uno y otro, ¿no? Sí, eso me llegó. El tipo atorrante, pero a la vez humano y que te va a dar una mano tengas o no tengas dinero. ¿Entendés? Al margen de sus vicios. Como que habla mucho de vos en algún punto, el personaje está bueno. Ojalá que sí. Tal vez un poco hablo al estilo Isidoro, pero bueno, la influencia está. Hay algunas frases que tenía Isidoro, ¿no? Hoy en día escuchamos a alguna señora, algún muchacho diciendo, ¿no? Vos parecés un Isidoro Cañones. Sí, y también las frases que se hacían entre el dueto tío y sobrino, el tío enojado diciéndole, qué sé yo, botarate, papanatas, mequetrefe, no sé cómo estaría ahora si, por ejemplo, te cruzás con alguien con el auto y le decís, ¿qué te pasa, papanatas o botarate? Es muy gracioso. Sí, como que, bueno, por ahí evitamos una pelea, ¿no? También. Claro, sí. Y Isidoro, la forma de hablar, gomía a los amigos, ir a tomar un copetín, salir a reventar la noche o ahí vamos a mover el esqueleto. No sé cómo quedaría invitando a una chica hoy, le digo, vamos a tomar un copetín, a reventar la noche. No, mequetrefe y papanatas yo los he escuchado, ¿eh? Sí, sí, sí. Se siguen escuchando, se siguen escuchando. Sí, sí. El copetín no, te la debo esa. Sí, sí. Suena más a algo más gracioso, ¿no? Que un insulto, el botarate me hace mucha gracia. Mover el esqueleto también. Sí. Yo lo he usado. Todos lo hemos usado, esa creo, en algún momento. Sí, irnos de jarana, como decía Isidoro. Irnos de jarana. Claro, me parece, parecemos... Bueno, bueno, es eso, esa es una época que quedó muy marcada y era el típico atorrante porteño, porteño, piola. Tal vez tendríamos algún tío que tendría estas características. Claro, de hecho, también captaría el lenguaje de la época, ¿no? En esa época se vería de esa manera también, ¿no? Con ese tipo de términos. Sí, sí, creo que sí. Obviamente, llevado al extremo, obviamente, en la historieta para que sea gracioso también. Por supuesto, sí. Es interesante saber de dónde vienen, ¿no? De qué época, porque tal vez estas frases, como bien decíamos, las seguimos usando y, bueno, de qué época vendrían, ¿no? Es interesante saber eso. O sea, se marca como que el tío, que era más antiguo, las usaba, Isidoro, como canchero, usaba el reventar la noche y todo eso, que ahora ya queda antiguo también. ¿Vos, Chicho, usás alguna de esas frases, Chicho, vos? Van quedando, ¿no? Van quedando, sí. A romper la noche, a reventar la noche, a mover el esqueleto. Claro, ahora quedó copete, sí. Claro, deformaciones que no son tan arcaicas por ahí. Claro. Papanatas, sí. Sí, no seamos mequetrefes. Esa es más, esa es más. Esa es muy graciosa, me encanta. Por ahí evitás un desastre de tránsito, ¿no? Porque te choca y dices, pero vos sos un mequetrefe, ¿sí? Este tipo dice, ¿qué le...? Baja y te abraza. Claro, sí. Es fanático de Isidoro. A vos también te gusta Isidoro, es así, ¿no? Pero bueno, lo que quieras agregar a Isidoro antes de... No, sí, este personaje nos salió mucho. O sea, de 68 al 76, menos de 10 años. Y un datito más es que después empezó a salir la selección de las mejores. Y para los que estábamos ahí mirando con el ojo crítico, estaba buenísimo porque, por ejemplo, en una de las tantas aventuras que le armó un café con ser en la casa al tío, venía a cantar el polaco Goyeneche. Mirá vos. Y después, con el tiempo, pasaba un tiempo, se volvía a repetir esa historia. Se volvía a imprimir, a salir a la venta. Y como el polaco ya no estaba más, apareció Raúl Lavier. Pero lo gracioso es que se notaba la corrección. Se notaba que la cara estaba media como borroneada y se notaba la corrección. Había que renovar. Claro, era por eso la selección de las mejores. Pero se notaba mucho cuando cambiaban del nombre de un personaje, qué sé yo, se notaba como que estaba borroneado y escrito a máquina de escribir. Muy interesante, ¿no? Para los que les gustan esas cositas. Así que bueno. Mirá que hubo un dato ese. Claro, porque ahora es todo digital, ¿no? Claro. Hasta se dibuja digitalmente como en tablet, no sé cómo es que se dibuja. Y ya no se dibuja más a papel. Algunos que otros románticos por ahí creen en ese tipo de cosas, como creemos algunos. En lo analógico todavía. Bueno, sigue dibujando, pero muchos dibujan en... Sí, sí, sí. Sé que se dibuja tablet directamente y pintás directamente. Pero bueno, no hay que... Acá está Isidoro. A ver, ahí tenés la colección de revistas. Mirá, mirá qué maravilla. No, están un poco amarillentas, ¿no? Por la época. Acá tenemos, mirá... No, ahí está con su tío volviéndolo loco. El tío es el de bigote. Acá estamos con el tío de bigote. Acá está de vuelta el tío. Después la gente va a poder ver toda esta colección de Isidoro. Las locuras de Isidoro. Y bueno, quería comentar... El tío siempre está enojado acá. Mirá el tío. Sí, por sí se lo vuelve loco Isidoro. Le quiere sacar plata. Ahí se puso en una historia candados en los bolsillos el tío, para que no le saque la plata. Ja, ja, ja. Muy bueno. No, quería comentar que, bueno, tanto me fasciné con este personaje que hasta a mi hijo más chico le puse Isidoro. Tal vez en algún momento Dante se llama Dante Isidoro por este señor que tengo acá. Bueno, Dante Quinterno, justamente. Pareciera que lo hiciste como a Adrede. Sí, Adrede, pero no es por ese Dante, pero Isidoro es por este señor, por Isidoro Cañones. Bueno, ojalá que pueda entender lo que significó para vos este personaje, este caricaturista, que lo que lo pueda significar él también, ¿no? Sí. Y que no te diga, papá, ¿por qué me pusiste? Claro, sí, lo veo venir, pero bueno, lo veo venir, ¿qué va a ser? Así que bueno, para irnos, también preparé un tema, obviamente, de la época. ¿Del compilado ese disco que tenía que haber sacado Isidoro? No, no es de ahí, pero es muy representativo de... porque ese disco era con música extranjera. Ah, mira. Con música de boliche, pero extranjera. La toda en inglés. Claro, para festejar mi cumpleaños, los invito, Yuli, Amiel, Checho, Sassu y toda la banda, nos vamos con los náufragos de boliche en boliche.